Con el número 6, Mazopus y su talento en la media cancha. Buscando un gol tempranero, para después irse a su coraza terriblemente positiva. Boschnak poniendo la bola en circulación sobre Jelinek, y ahí está nuevamente Boschnak. Fue, y pegó la bola en el poste, se salvó Checo en Covaquia. Precioso remate y precioso servicio de Garrincha, y de sortudo, de afortunado, es muy bueno. ¡Boschnak se va! ¡Seis minutos! De la primera parte, marcador 0 a 0. ...de los brasileños. El juego monorítmico, granítico, de bloque de los checos, frente a los cambios de ritmo. Inesperados y bellos, como la samba, del equipo brasileño. Zagano. Gran precisión que Garrincha no puede tomar. Le han quitado la jugada. Novak, que además resulta golpeado, y... ...llevan la pelota bajo siete sellos. Mazopus se incorpora. Acadraba. Yalma Santos intercepta, recogiendo ahora Mauro, al que habían sacado ya. ¡Garrincha! Y a Checo-Eslovaquia son algo serio. Mazopus. ¡Qué buen hombre, qué buen jugador! Probablemente uno de los mejores, si no el mejor volante del campeonato del mundo. Mauro a cabecear. Ha recogido Boschnak. Entró con violencia. ¡Babá! La cosa no le funciona a los brasileños. Boschnak va abusando, buscando la pelota, buscando el agujero, buscando el resquicio. ¡Y lo encontró! Mazopus anotó el primer gol del partido. Encontró el resquicio y lo anotó. Justamente a los quince minutos del primer tiempo. Checo-Eslovaquia uno. Brasil cero. El partido vuelve a la tónica inicial. Y volvían a ver Scherer y el disparo de Didi no se produjo. Yalma Santos se incorpora, cuidado, que en el contragolpe los checos... Pospichal, Pospichal, a Mazopus, a Pospichal, perfecta. El señor Schreif, señor del arco. Maestro de la guarda vallas. Aquí Mazopus, el autor del gol, se va metiendo, le da a Boschnak. Han vulnerado la defensiva. Jelinek tira, ¡ay, la respuesta! Una no menos bella de Gilmar y ahora... ...el trazo increíble del increíble... ...avanzando ahora. Mazopus entregando a Nido a Femía. Se esperaba aburrido y resulta bellísimo. Mazopus a tirar. No, cambió de idea. Scherer dispara. Y probablemente Zagallo busque las redes directamente. No es un pronóstico, una observación, porque conocemos... Ahora está de comentarista. La pelota anda de cabeza en cabeza buscando su acomodo fijo. Se tocó bien sobre Mazopus. Un poquito gris esta mañana. Lo han borrado a pesar del gol que ha hecho y es que... ...le mate y Schreif le madrugó. Es Zagallo debe darse cuenta de que antes de que el centre Schreif se sale... ...no sería mala idea buscarle la red en un tiro de larga distancia. Bombeadito. Ya tiene una media caída, pero no se le ha caído el entusiasmo. Este sí es Boschnak. Mazopus. Golita jugada, pero ya... Y además, con mucha habilidad, se quita de encima a Cito. A Popiskala, Mazopus, que se va, se va, se va, se va, se va... ...y lo frenaron tres veces y a ver si a la cuarta... ...ya da resultado. Mazopus lanzando a los checos. No hay marcación en lo absoluto sobre Schreif. A un gol. Brasil, uno. Checo-Eslovaquia, uno. Que traía el número ocho. Y la cuestión numérica de faltas, ahí las tiene. Doce en total, cuatro del equipo de Brasil, ocho veces pegó. Mazopus en el minuto catorce. En el siguiente renglón, siete, cuatro de Brasil, tres... ...con qué serenidad, con qué aplomo, con qué tranquilidad. Ha recogido el balón Brasil. Y quiso sorprender a Schreif, que ahora juega con el sol en contra, pero no lo logró. Mazopus trayendo la pelota. Coznak eludió la acometida de Garrincha y entregó la pelota Mazopus. Y el gran volante checo se va. Cadrava a Popischal. Este a Cadrava y se va a Cadrava. Espera la pelota Mazopus. Pust, y por poquito cae la pelota. Pero pueden ocurrir. Guadevava va lanzando a Marildo, pero no lo encuentran. Y ahí va Mazopus. Falta marcada por el árbitro. La explicación, ahora ha correspondido él con un golpe. Y vi el inmutable. Hombre que parece no moverse. Buena jugada, y Guilmar se ha comado. Yalma Santos de chilena hacia atrás. Impecable. La dejó muy en corto Mazopus, pero Bochnak viene a su alivio. Y Mazopus la... Le va a Zagalo. A la pelota como cocida a los zapatos, pero la ha perdido ante la intervención oportuna. Le va dando al equipo brasileño. Bien tirado. Falló y ahora recogecito. Busca huecos que no encuentra. Pero eficaz. No ha sacrificado eficacia ante la espectacularidad de una jugada fácil. Cadrava. Y Mazopus. Cambio de juego sobre Popischal. Se interceptó muy bien. Se interrumpió Nilton. Zagalo durmiose en sus laureles, como el poeta dice. Se empunta esperando el balón de Boschner, que intercepta... Intercepta Yalma dos veces. Y... Se fue el balón. Que salvó el Checo-Eslovaquia. La bonita jugada de Nilton en una ráfaga de esas violentas en que estalla el afiligranado juego. Para Schultz y muy largo para el pase a Bava. Y vemos el dispositivo claro, evidente, de Checo-Eslovaquia para marcar a Garrincha. Hombres. Acumulación de hombres. Acumulación de hombres. Avanza Mazopus. El más cerebral, el más eficaz de los medios de este campeonato. Tal vez con la excepción de Didi. Toma el balón. Boschner le entregó a Jelinek. Cuidado, que eso llevaba a Garrincha. Garrincha raso y recogió Boschner. Y sale tranquilo, sin apurarse, sin precipitarse. Le dio a Mazopus. Paúl de Amarindo. Golpeado en el suelo. Latishev. Amonesta. Paternalmente. Fue muy inteligente el cabezazo checo. Muy oportuno fue el de Sosimo. Mazopus buscando la pared, pero no cuaja, porque interceptan Didi y Mauro. De masas, pero al ataque. Esto es un arma de dos filos. Lo mismo puede producir el gol del empate. Que caer un gol más de Brasil. Pero usted lo sabe. Un perdido. Va a todas. Impecable. Una jugada afortunada para Brasil. Muy afortunada, que estuvo a punto de provocar un gol de Babá. Se cayó un jugador rebajo. Inútil. No llegó Babá. Populjar entrega Mazopus. Presión fuerte de Checoslovaquia. A Popischal. Este abre juego a Schroeder. Centro. Remate. Alto. Y... Yalma Santos, el hombre que... Rebotó en Garrincha. Haciendo tarea defensiva. Fue error que Schroeder ha cometido en el campeonato del Mundial. Avanza Mazopus. Pase filtrado. Mauro lo cubre y le entrega a Gilmar. Dándole a Zito. Zito cambia sobre Didi. Llegó tarde Didi en la jugada. Y ahí va Mazopus. Ah, sigue avanzando. Jugada en corto sobre Scherer. Que bien se cruzó Sosimo, el Diablo, que sobre Novak. A Bochnak y este a Mazopus. Y se va Mazopus sobre Bochnak. Pasan a Schroeder. Mazopus a Schroeder. Saca balones Yalma. ¿Cómo los sirve? ¿Cómo los mueve? Eso es algo que no entendemos. Pero admiramos. Mazopus. En el juego elemental. Pero... Exacto. Avanzando. Jugada peligrosa de Jelis. Captarán. Estaremos en el vestuario de los brasileños para llevarles directa. Y se ha hecho esta hazaña en la Copa del Mundo. Es Italia. Que ganó consecutivamente las de 34 y 38. La de Brasil tiene Bochnak. Bochnak a Mazopus. A recoger el balón y va a decretar la terminación del partido. Ha terminado. Brasil, amigos.